¡Buen día, chicas! Bienvenidas a un día más a un vlog. Hoy es viernes y yo estoy muy feliz. ¿Por qué? Primero, porque está haciendo sol, aunque yo soy más de frío, pero el sol como que me sube el ánimo siempre y cuando uno esté en la calle, porque acá adentro no se siente. Segundo, porque ya tengo más energía y de eso vamos a hablar en un rato. Y tercero, porque acabo de ir a reclamar una cajita que me llegó un nuevo pedido. Y yo amo, amo con locura destapar cajitas y más cuando es algo que estoy esperando con ansias. Ya les voy a mostrar. Ay, bueno, antes de mostrarles lo que me llegó, porque ni siquiera yo lo he destapado, lo voy a destapar con ustedes. Miren, yo estoy medio maquillada, es decir, me arreglé las cejas, me puse pestañina, siento que mi cámara está... Espere. A ver, quizás mi cámara estaba como que un poquito empañada. Les estaba diciendo que me arreglé mis cejas, me puse pestañina a prueba de agua y me cubrí un poquito con ese coso de la Roche, estas marquitas que tengo acá, porque a las 3 tengo cita en Smart Life y por primera vez en mi vida me voy a hacer el dermapen. Entonces, pues obviamente me van a desmaquillar y obviamente voy a salir roja. Odio salir de los lugares así, porque cuando uno sale y está como todo hinchado mientras llega a la casa, la gente es muy metida y es como que, ¿qué te hiciste? Pero bueno. Entonces, pues no me voy a maquillar ni nada. En realidad me iría sin maquillar, pero ustedes saben, a mí no me gusta irme con todas esas marcas ahí de acné. Prefiero, pues, cubrirme un poquito y pues ya ni modo de venida, ya nada que hacer. Oigan, chicas, y entre otras cosas, ¿cómo les parece que en estos días he estado como que, bueno, analizándome? Porque hubo dos videos que uno de ustedes, espérenme, me escribió como que, ay, ¿por qué te asfixias tanto al hablar? ¿Será que tienes asma o algo así? Y yo como que, ¿qué? Bueno, en el primero, en el segundo que me dejó eso, pues en el segundo video me dio igual, porque yo dije, o sea, hello, estaba haciendo oficio, estaba en el baño estregando, trapeando, todo eso. Y eso cansa, si ustedes no se asfixian, pues bueno, me les quito el sombrero. Yo sí me asfixio haciendo oseo y haciendo cosas. Y aparte, pues, hablando aquí como una lora, pues, obviamente que sí iba a estar asfixiada. En el otro, sí fue un video normal, o sea, no un video, no un blog, sino un, creo que fue el de los hábitos, algo así. Y, pues, yo me quedé pensando, aunque fue realmente ella la única que me ha escrito eso hasta ahora. Cabe aclarar que, como ya les dije, ustedes también van a empezar a decir, ay, sí, claro, porque eso me pasó a mí. Yo tampoco lo notaba hasta que me lo dijeron. Es como, así de sencillo, mira. Yo te digo, tú me ves normal, mi mano común y corriente. Pero si yo te digo, mira, es que mis dedos son súper chiquiticos y mira la forma, ya tú te vas a empezar a fijar en eso. Y efectivamente, ay, sí, claro, tienes unos dedos súper chiquitos, ay, ya sé. Porque ya le damos como que el enfoque principal a eso. Pero bueno, el caso es que entonces yo me puse a mirar y bueno, en ese video sí estaba como asfixiada. Pero yo dije, ok, hay dos, tengo dos teorías o varias, no, como tres. Una, que si realmente no me controlo de pronto al hablar, porque yo hablo mucho, ustedes saben, yo soy muy lora, quizás como que me emociono y de pronto no manejo bien ese tema de la respiración. Puede ser eso, que yo creería que es por ese lado. Entonces, como que tengo que aprender a manejar. Dos, que simplemente pues sea como que algo normal, porque hasta yo me puse a ver videos de otras personas a ver y efectivamente ellos también se asfixian, sino que uno nunca le presta atención al momento en que la persona hace el tomar aire. Y también que quizás con esta cámara de pronto, con el micrófono y todo eso, a veces captura como esos sonidos tan mínimos que pues ya se siente literal hasta cuando tú tomas un suspiro. Eso puede ser otra. ¿Cuál era la otra que me está...? Ah, ok, otra cosa que estaba pensando era también que como yo ya estoy como con mi tratamiento y estoy tomando muchas cosas que me dan mucha energía, puede ser también algo... Esa parte ya se las voy a explicar bien, porque estaba empatada con otra que también me habían dejado en un blog anterior. Miren pues, ¿por qué les decía que va con otro video? Hace como cuatro vlogs atrás, yo hice uno en donde algunas me estaban diciendo Caro, no, no sé, acá hablaste muy diferente, que no me gusta que nos digas amiga, que no sé qué, que dijiste muchas veces y yo me puse a ver ese video, bueno, obviamente yo lo edité y yo cuando lo edité sí me di cuenta de que yo dije muchas veces esa palabra. A mí no me parece mal esa palabra normal. Ah, alguien dijo como que, ah, que te pareces a EPA Colombia, que yo no sé qué, yo como que... Bueno, primero que todo, sí sé quién es, segundo, no estoy pendiente de sus videos ni nada, entonces no sé ella cómo actúa, tercero, a mí me parece como que muy ridículo que uno no pueda decir una palabra porque cierto personaje más famoso o en realidad es famoso y uno no es famoso, entonces ya la dijo y como si esa palabra estuviera patentada y nadie la pudiera decir. Entonces eso siempre ha sido así, lo mismo pasaba cuando hice las maquillarlas, Caro, no digas, no pongas en maquillarlas porque hay otra persona que también tiene ese término maquillarlas y no sé qué. La única diferencia era que ella tenía muchas más vistas, entonces pues, obviamente, piensan como que ella, Caro, robó ese término. Y yo ni siquiera conocía a la chica, me tocó ir a buscarla a ver quién era, pero la gente no entiende que como que una palabra con otra, o sea, si tú te pones, a ver, maquillaje, conversa, tú no vas a poner maqui, conversa, como que maquillarla suena bien, entonces quizás por eso es como algo normal. Muchas veces puede ser como que, ah, sí, vi el término en otra parte, otras veces puede ser como que, ah, me sonó y ya. O sea, pero sea de la forma que sea, miren chicas, uno acá en YouTube y en el mundo digital, si ustedes han estado metidas acá, o en algún momento lo van a estar, se van a dar cuenta que uno acá sí, o sea, si asomamos todos, nos copiamos de todos, o sea, todos. Es como si a mí me dijeran, yo nunca dije, hace muchos años atrás, muchos años no, por ahí, no sé, tres, cuatro, cinco años, tengo que revisar bien. Yo hice un video en YouTube de productos de las tiendas de uno, cuando eso no habían videos de eso. Yo me atrevería a decir, no sé si fui la primera, pero sí la primera que ese video se le hizo viral, de tiendas de uno, comprando productos de belleza en tiendas de uno y cosas así. A mí ese video se me hizo súper viral. Y al día de hoy hay cientos de videos de eso, tanto en YouTube, en Instagram, en TikTok, por todos lados, y yo no vengo a decir, mira, la gente me copió. Y esos videos también tienen muchas reproducciones y así. Entonces es como que es obvio, todos nos pegamos de tendencias, términos y palabras, porque este es el mundo digital y no es como que yo le copie a este. Cada quien tiene su esencia. Entonces, partiendo de eso, si yo les digo amigas, entonces me parezco a Epo. Si les digo queridas, entonces ella quiere ser como Georgina, la mujer de Ronaldo. Si les digo chicas, entonces voy a ser como todo el mundo. O sea, siempre va a haber un pero. Entonces, eso en cuanto a término, en cuanto a las palabras. Ahora voy como vuelvo y retomo a ese video que yo me puse y autoanalicé, me autoanalicé, cómo hablé y todo. Y sí me di cuenta de que ese día estaba como que con energía a mil. Entonces, por esa razón quizás yo me explotaba y como que dije tanto y estaba súper acelerada. Entonces estoy como que conectando una cosa con otra, o sea, todo. Miren, miren que empecé con el tema de que me dijeron, ¡Ay, Caro! Te estás asfixiando mucho. En otro, ¡Ay, Caro! Repetiste mucho, hablaste mucho, o sea, en conclusión mucha energía. Yo siento que todo eso va empatado una con otra y tengo una conclusión que no sé si sea esa, pero podría ser. Ustedes saben que yo ya estoy con mi tratamiento, yo ya me estoy suplementando para manejar todo el tema del SOB, del ovario poliquístico, de, bueno, todo mi tema hormonal. Y yo me he sentido muy diferente positivamente. Yo, como le decía a mi mamá, mami, yo siento que soy otra, o sea, como si volvieran a ser. Es como si esa Carolina, que todo el tiempo estuvo ahí, y no se expresaba como quería, o como en realidad era, porque su energía no se lo permitía, y ella hacía un esfuerzo sobrenatural para hacerlo, está saliendo. Entonces siento que tengo mucha energía ya, y es una energía acumulada que yo tenía, quizás por años, y la estoy sacando en mis videos, y como que apenas la estoy aprendiendo a controlar. Y por eso puede suceder el tema de que me asfixio, porque quiero, de por sí yo soy una persona habladora, que tengo mil ideas, mil cosas en la cabeza, que quiero hablar. Ahora eso, asúmenle que ya mi energía física me da para hacer todo eso. Entonces yo me puse como que a analizar todos esos puntos, y dije, tiene sentido, porque yo ahora me siento como tan bien, sin perezas, feliz, con el ánimo, todo el tiempo queriendo trabajar, con más alegría, más entusiasmo. Entonces yo vengo acá y te hablo, y es ta 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 ta, o sea, es como que estoy aprendiendo a manejar eso. Puede que no sea eso, pero siento que sí es mi teoría, es como que lo único. Porque pues, esta persona que me escribió como que, ay, ¿será que tienes asma? Que no sé qué, o sea, nunca en mi vida he sufrido de esas condiciones, gracias a Dios. Tampoco creo que lo sufría, porque, o sea, no tiene como que sentido, porque pasaría. Hasta llegué a pensar, quizás en esos días de pronto es que me fuera a dar como alguna gripa, o así, porque a veces pasa como que te quiere dar gripa, y te empiezas a asfixiar un poco. Pero como a mí no me dan gripas fuertes, sino como suavecitas, y ya a los días se me quitan, puede ser. Pero mi teoría más confiable hasta este momento, viene siendo esa. Entonces, yo les pido disculpas si ustedes sienten que de momentos puedo parecer muy intensa, fastidiosa, habladora, pero si ustedes estuvieran sintiendo lo que ellos sí sintieron en este momento, quizás me entenderían. Para bien, o sea, no me siento mal, ni nada, no es nada que me acelere, porque yo no estoy tomando, ni consumiendo nada malo, ni medicamentos como tal, sino suplementos. Pero sí, es como que esa emoción de sentirte nuevamente como si fueras un niño, un niño, esa es la palabra, como un niño que tiene tanta energía que no sabe qué hacer como con ella. Pero, no una energía mala, ni de que me voy a morir, no. es como algo natural que simplemente estoy aprendiendo a controlar, porque pues lo junto con mi lora, con todo lo que quiero hacer, y pues, a lo mejor sea eso. Y pues bueno, chicas, después de haber terminado acá de lorear tanto, les cuento que me llegó, esperen, me llegó nuevamente otra cajita de OVNI Life, pero esta vez pedí productos de cosmética, por fin, bueno, pedí también unos suplementos que necesito, pero también pedí productos de maquillaje, porque de cuidado facial y de maquillaje, porque los tengo que probar sí o sí, entonces ahorita voy a abrir esta caja, y me entregaron la factura, pero con regalito incluido, porque ellos saben que yo tengo un gato, y yo soy madre también, mira. Entonces nada, voy a destapar esta cajita, y les muestro. Amo destapar cajitas, es mi plan favorito. ¡Ahí que me dejamos! Oigan, no, esto acá está llenito Porque yo traté de pedir los productos más top Bueno, casi todos Pero que yo sé que voy a usar Porque quiero probar en mí O sea, una cosa espectacular Yo quiero todo, o sea, todo esto me encanta Pero de suplementos Este es el que estaba esperando con ansias Porque este es el que ayuda con el tema del ovario poliquístico Y bueno, todos los problemas hormonales femeninos Mejor dicho, esto es para todas las etapas de la mujer Entonces pedí de una vez, me armé con tres Pedí otro té, pero esta vez lo pedí de maracuyá Porque este me gusta más O sea, el delimento también es rico, pero me gusta este Este lo voy a probar por primera vez Esta es una proteína Pedí esta de fresa que me dijeron que sabe súper rica Que es la shake Y otro, once mix Que estos son antioxidantes que no me pueden faltar Y pues nada Acá está el de cosmética Esto sí me toca como que sacarlo Pasito a paso Porque son varias cositas ¿Quieren que les muestre o no? Así que pues acá pueden ver todo un poco mejor Todo mi pedido Soy la mujer más feliz del mundo con todo esto Ahora mismo me voy a ir a preparar de una vez mi femenino Porque no tenía Y me lo tengo que tomar O sea, esto no me puede faltar Entonces me voy a ir a preparar eso Y pues nada, voy a ir a organizar unas cositas Porque como les dije, pues tengo que también preparar almuerzo Y pues alistarme para Para irme a mi cita a las tres Aunque realmente pues ya yo estoy prácticamente lista Solo es cambiarme la ropa y ya Bueno chicas, yo acá me estoy preparando Algo de almuerzo Perdonen por favor el desorden en mi cocina Pero acá estamos en confianza Mi cocina es miniatura Así que mantenerla arreglada es un poquito complicado Y bueno, tampoco soy experta en eso Ni loca con Obsesiva porque todo se vea perfecto Entonces, acá estoy A mí me da mucha pereza cocinar Lo admito, siempre lo he dicho Entonces lo que hice fue Con la pechuga estoy poniendo En una trocitos como de pechuga Y la otra mitad la cocino Yo no tengo casi ollas Entonces las dejo acá Y esta la guardo pues en la nevera Para desmecharla y hacer otras comidas Y ya me salgo de eso Entonces ahí como que Ahorita como con esto Esta la puedo guardar Quizás para la noche o para mañana Bueno, de ahí igual me van a salir varias porciones también Pero ahorita Voy a dejar el pollo listo Porque voy a comer pollo Con mi ensalada de siempre Ya ustedes saben Siempre compro esta ensalada Baby Mix Esto trae Que si rúgula, espinaca y lechugas Baby Entonces para mí esto es muy práctico Porque pues yo cojo un puñado de esta ensalada Y le pongo un poquito de vinagreta O vinagre balsámico Le pongo un poquito de quesito parmesano Lo que sea y ya Entonces pues para mí es mucho más fácil así Pues no me tengo que complicar Con estar picando verduras Ni todo eso Aunque sí me gustan otras verduras Pero me da pereza picar Entonces voy a sacar más Trato de que sea como que una buena porción de esto Aunque yo todavía estoy llena del desayuno Entonces no, no sé No sé si comer antes de irme Porque tengo la cita a las 3 O si espero ya hasta que regrese La verdad No sé Estaba pensando como en esperar Porque quizás tenga que ir un momento A comprar unas flores Entonces No sé, voy a ver Nada, miren A veces me las como así Pero otras veces las pico Como para que me quede más chiquita Y no salpicarme tanto Cuando estoy comiendo A este pollo Yo literal No le puse nada Bueno, o sea Sal, ajo Y le puse un poquitico De barbecue Como para Que no me quede tan simple Como que el pollo No sé Es un poco insípido A mi parecer Claro A eso súmenle que Yo no soy la más experta Cocinando Y ustedes saben que Para que las cosas queden buenas Así deliciosas Pues hay que echarles cositas Que no son muy saludables Eso sí, estoy ahí Porque yo le digo a mi mamá Y yo Mami, pero usted ¿Por qué le queda tan rico? Pues porque yo sí le echo cosas Que engordan En cambio usted todo es fit Y pues por eso es que No le queda tan bueno Y yo, bueno mami Si tiene un punto Pero pues ni modo Entonces trato de comérmelo así Hay veces que sí Por ejemplo Si tuviera que se me acabó El cazo parmesano Le pondría un poquito Y ya Pero la verdad En este momento No tengo para nada de hambre Desayuné como a las Nueve y media Ya son las doce y media Pero yo no sé Yo siento Mantengo llena No sé si es por tanto El agua que tomamos Los líquidos Los productos Para la ansiedad Lo que sea Entonces voy a Pero igual lo voy a dejar hecho Para no complicarme más tarde Y pues ya sea que me lo como Antes de irme O cuando llegue Pero pues Eso es lo que voy a hacer Yo me puse esta camiseta Por encima Para no ensuciarme La blusa que ya tenía puesta Yo básicamente Yo básicamente estoy lista Solamente me pongo el pantalón Me cambio los zapatos Y me peino Un poquito Chicas Acabo de llegar Salí como siempre Corriendo Fui a comprar Unas cosas Que necesitaba urgente Como tres cosas Nada más Y tenía que ir hasta el cajero Y ya llegué Voy a almorzar Aquí rapidito Al final me voy a comer Este poquito de pollo Con esta ensaladita Le puse un poquito De vinagreta Unos ¿Qué? Unas nueces Y ya Eso es lo que voy a comer Y pues nada Me tomo mi té Porque también tengo que tomarme Una pastilla Y eso es todo Se me olvidó contarles Que se acuerdan Los atunes Que le compré a mi gato Que dije que Quién sabe si le gustan Pues le gustaron Ya me empalé Ahora me tocó ir a comprarle otros Y esto vale 12 mil pesos Y trae solo cuatro Pero son súper chiquitos Yo pensaba que eran El largo de todo esto No Son súper chiquitos Pero al parecer Al gato Rebelde Le encantaron esos Yo no sé si a ustedes les pasa Pero a mí me pasa así Mucho Yo siento que A mí no me sabe bueno Lo que yo cocino Claro También sé que no estoy muy buena Cocinando Pero Mi mamá me dice Que es normal Que porque a uno Casi nunca le sabe bueno Lo que uno hace Ella me dice A mí tampoco me gusta Lo que yo hago Pero puede ser Porque ella está cansada Pero en realidad Le queda delicioso Y le digo yo Mami Eso debe ser Porque usted le pone amor Y eso Y ella Que ni más de amor Ni que nada Yo no le pongo nada Eso porque yo estoy mamada De cocina Pero la costumbre De queso Y de todo Entonces pues yo como Trato de hacerlo saludable Pues claro A mí no me sabe tan bueno Pero Es lo que hay Tampoco es que sepa Horrible esto No sabe bien Pero Me gusta más La experiencia Quien sabe que me den Que me den todo Rico y listo Chicas Hola Acabo de llegar Literal acabo de entrar Fui al baño Y bueno Como les dije Hoy tenía cita En Smart Life Y por primera vez Me hice Dermapen Miren como estoy O sea Dios mío Obviamente Sales Súper Roja Y Y es Normal Que por ahí Tres Cuatro días Vaya Quizás a estar así Rojita Escamando un poquito Pero bueno Esta es mi parte Más crítica Porque pues acá es donde Más marquitas de acné Tengo Entonces es donde Se me va a inflamar más O donde se me va Como a notar más rojito Pero Mira No me pareció tan Horrible De doloroso O sea Así se siente Pero No fue como que No lo soportara Acabo de aclarar Que yo tengo un umbral Del dolor alto Pero pues Tampoco creo que sea Tan grave la cosa Entonces Ay Esta luz de acá Definitivamente Yo creo que se me dañó Desde el bajón de luz Como que queda Si ven Como Se prende y se apaga Ahí no se ve Pero en la cámara Se percibe un poco Y nada Chicas Pues me demoré un poquito Porque me hicieron Primero un protocolo Antes del Dermapen Por el tema De que yo tengo acné Me hicieron como Una pequeña extracción Y bueno Pues es lo que hay Esto Estoy emocionada Porque la verdad Es que los cambios Con este tratamiento Son maravillosos Y yo pues No me había hecho Nunca esto Porque siempre Estaba con el tema De aparte De aparte Que no sean vlogs Videos normales Pues no voy a estar grabando Porque no me quiero maquillar Ni me quiero echar Como a perder el proceso Así que nada Chicas Me voy a tomar algo de agua Porque estoy como Seca ¿Qué más voy a hacer? Y nada Ponerme a trabajar Tengo que Editar unas cosas Organizar ese pedido Que me llevo ahora Hacer unos pedidos De clientes Que tengo Y eso es lo que voy a hacer Prácticamente Porque ya van a ser las 5 ¿Qué tengo por acá? Ya van a ser las 5 de la tarde Entonces pues ya Prácticamente el día Se va volando Cuando menos piensan Ya está de noche Y pues toca aprovechar Lo que queda de día Y me quedo por acá Como un poquito de mascarilla Bueno chicas Yo ya me puse mi pijama Yo ya me alisté Estoy pues Acá con mi cara Obviamente todavía roja Probablemente peor No sé Ya me lavé la carita Y solo me apliqué La baba de caracol Porque pues como mi piel Está súper delicada En estos momentos Pues no quiero ponerle Nada de mis cremas Y productos fuertes O que contengan Retinol Mucho menos exfoliantes Ni nada de eso Entonces solamente Me la lavé Me puse la baba de caracol Y ya estoy acá lista Pues ya O sea ya hice todo Ya comí Bueno comí entre comillas Porque no quería O sea no tenía como hambre Entonces me tomé una proteína Y ya Dejo todo listo Para poderme sentar A mi hora sagrada Que me voy a poner a editar Y mientras edito Ahí a ver TV Y pues nada chicas Entonces yo ahora sí Me despido Mañana les reporto Como continúo Con esta carita Me ardió un poquito Cuando me lavé Cuando me apliqué la baba Que aún así es muy suave Pero sí se ardió un poquito Pero pues Como que se me pasó rápido Entonces estos días Les seguiré reportando Como voy Mañana con la luz del día Les cuento Porque acá pues está La luz de noche Y esto pues te muestra Como esta camarita Es amor y odio Porque es buenísima Pero a la vez Te multiplica por mil Todo lo que tengas O sea si tú tienes un granito Acá te sale como Doscientas mil veces Más grande Más rojo Más feo Es una cosa impresionante Yo la tengo miedo Pero bueno Ya ustedes me conocen Así que estamos en confianza Esto es lo que hay Esta es la realidad Y todo por ser bellas Así que no Siendo más chicas Nos vemos en el próximo vlog ¡Chao!